¿Qué es para vos representar a la cumbia con tu estilo? A la capital neuquina, más precisamente a la Morocha. Muy buenos días y nuevamente bienvenido a Info de los Andes y a la provincia del Neuquén. Gracias querido, ¿cómo está toda la gente de allá? Espero que estén todos muy bien, buenos días para vos también. Nada, contentísimo, ¿no? Contentísimo por viajar a Neuquén capital y ojalá que podamos también estar, porque vamos a estar en la Morocha de Neuquén capital y ojalá poder estar en la Morocha de Junín de los Andes, ¿no? También meter esa escala, ¿no? Esas dos Morochas, ¿no? Mejor definido, las dos Morochas. Exacto, las dos Morochas, tal cual, la de Neuquén capital y la de Junín de los Andes. Así que, nada, me gustaría... Hoy está definido la Morocha, ¿me recordás qué fecha? Vamos a estar a partir del 11 en Neuquén capital y el 12 de la fiesta. Así que el 12 de octubre la fiesta. ¿Cómo nace esto de la música? Como decía recién, tenemos el paraguas este de tu padre, el referente, el horizonte, pero ¿cómo nace en vos la música? ¿Y cómo lo venís trayendo con tu corta edad? Esto es lo que es esta carrera impresionante que estás teniendo con tu corta edad. Y la verdad que para mí es una locura estar hace menos de un año con la cumbia. O sea, ya hace un año completo que estamos ahí haciendo música con la Movida Tropical y con mi viejo, con Daniel Agostini Producciones, porque yo soy artista de Daniel Agostini Producciones. Y contento también de estar laburando con Leandro Colombo, con Hugo Castro, mi jefe de prensa, que somos todos un equipo, que tiramos todo para el mismo lado. Contentísimo, contento con lo que estamos generando, contento con las giras, contento de irnos a Uruguay en unos días, contento de todo lo que se está dando en esta hermosa carrera, que estamos armando material a full, grabamos el otro día videoclip, ahora estamos metiendo muchos medios, mucha tele, mucha radio, mucho en todos lados, para meter este material tan lindo que le gusta a la gente, para que llegue a más lado y para poder extender nuevas fronteras, que es mi idea. Cuando veías a papá en el escenario, ¿te proyectabas hacia ese lado o decía eso no me gusta a mí? ¿Y cómo fue que nació en vos esta posibilidad de, a través de la música, expresarte vos también? Porque la música también es una manera de expresarte a través de la música, a través de las letras y a través de las canciones. Sí, por algo nos dicen artistas, porque estamos expresando un tipo de arte también, pero lo que yo estaba, bueno, con la pregunta de cómo me dijiste, al principio como que no quería saber nada, cuando era más chico, no quería saber nada de la cumbia, no quería saber nada de nada, es más, es impensado para mí, el ahora, hoy en día, estar cantando cumbia, es una locura, porque la verdad que yo no estaba ni en los planes, te soy sincero, pero nada, yo, a ver, descubrí mi identidad, descubrí la forma de meterle mi sabor a la cumbia, ¿me entendés? De la forma de meterle mi impronta, y me encantó, me gustó, le di para adelante, dije, bueno, vamos a hacer material, vamos a lanzarnos a ver qué pasa, y bueno, y hoy en día, la verdad que estoy muy contento con el progreso que hice, para tener un año es un montón de cosas las que estoy haciendo, y un montón de notas, y un montón de proyectos que tengo en la cabeza, y de cosas que se me están dando, gracias a Dios y la Virgen, y también gracias a mi viejo, que está atrás de todo esto, así que, nada, o sea, no pensaba hacer cumbia, pero bueno, terminé haciendo cumbia, porque para mí la vida me llevó a hacer eso, ¿no? La vida misma, la vida y la sangre me tiró un poco también, ¿no? Qué mejor hijo de tigre, como se dice normalmente, ¿no? O sea, no quedaba otra, si fuera para la parte romántica, o para la parte del rock, tu viejo te diría, este no es mi hijo, la verdad que es algo muy lindo, es algo muy lindo, y es algo muy lindo también escucharte como lo identificás en un costado tuyo, que te acompaña y te apalanca, y es el pilar importante tu padre, Daniel Agostini, quien no ha cantado un tema, quien no ha bailado un tema, y como bien decís vos, un año de muchas experiencias, de varios éxitos, pero, ¿qué es lo que hace unos días atrás le preguntaba al Chili Fernández? ¿Cuál es la canción con la que se te identifica? En tu caso, ¿vos creés que ya has llegado a esa canción identificatoria que digan, este es el chino, o todavía falta para eso? Yo creo que el tema que sacamos con mi papá, perfecta, que está pasando el medio millón de vistas, yo creo que con ese tema vos lo escuchás, decís, ese es el chino Agostini cantando con el padre, que ojalá poder seguir haciendo más material para que la gente escuche y le pase lo mismo que le pasa con perfecta, que me identifica así. Correcto. Chino, ¿qué se va a encontrar quien vaya a disfrutar de tu show en Neuquén Capital, en La Morocha de Neuquén Capital? Y se va a encontrar un show de mucha alegría, lleno de covers a mis reversiones, o sea, no de covers que tengo en mi canal, sino como por ejemplo, Paisaje, Medica Perderte, temas que son de cabecera a mi estilo, reversionados a mi estilo con la banda mía, así que nada, espero que les guste mi show, y lo mismo que si me llegaran a llevar a Junín se van a encontrar con eso, plenamente cumbia, fiesta, alegría, van a saberlo que realmente es un show explosivo de cumbia y lleno de alegría, que les va a dar mucha sede a la garganta, les van a dar muchas ganas de tomar un buen trago, un buen trago, olvídate. Mientras te escucho, pienso, cuando éramos jóvenes que bailábamos los temas de tu padre en una fiesta, era el eje, al igual que en los boliches bailables, y me proyecto a lo que vos estás diciendo, muy parecido a lo que eran los shows que también hacía Daniel Agostini, explosivos, muy lindo, donde todo el mundo cantaba, y como bien decís vos, se llegaba a secar la garganta, así que había que ir a tomar un que sea un vaso de agua. No, olvídate, no, 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 se te secaba la garganta por una cosa increíble. Decía, no, loco, la verdad que una cerveza, un ferné, lo que vos quieras para acompañar a los shows de mi viejo, una locura, mi viejo la verdad que una locura. Pero, pero bueno, nada, yo, como te vuelvo a repetir, contento de lo que es como artista mi papá, contento de todo lo que logró, contento de que tenga 31 años, trayectoria y que siga así, tan alto y apuntando tan para arriba como es él, que es un ícono nacional, así que bueno, nada, de verdad, muy, muy feliz. Te tomo tus palabras y también te digo algo que te olvidaste, está hoy, está hoy, acompañando a las nuevas generaciones que vienen a través de su productora, como bien lo decís vos, hoy está con vos, mañana va a estar con otro artista y eso es lo que importa. Ahora, ¿cómo fue tu primera salida al escenario cuando comenzaste a decir hola, buenas noches y pensaste en tu madre, en Nazarena Vélez y en tu padre, Daniel Agostini? ¿Cómo fue ese chino Agostini que vino a decir acá estoy presente, este soy yo, por más que tenga tremendos pilares detrás mío? ¿Qué decirte? La verdad que la primera vez que toqué cumbia fue un desastre, te soy sincero, porque tenía una banda muy inexperta, ¿viste? Igual, nada, o sea, yo, salvo algunos músicos que me quedaron hoy en día, que tocaban bien de verdad, pero la mayoría era como que no le enganchábamos la vuelta para esa banda, ¿viste? Entonces, bueno, nada, fue un desastre, pero yo creo que la banda que tengo hoy en día es súper prolija, tenemos a músicos de primer categoría hoy en día, lo que pasa es que, bueno, uno cuando empieza, también es como que se tiene que tropezar, ¿no? con un par de piedras, de pozos, de todo, y se tiene que chocar un poco con la pared también. Claro, calculo que también fue lo que le pasó a tu padre en sus comienzos, así que es normal y natural eso. No, no, igual, mi papá lo que pasó es que él estaba con Magenta, cuando empezó con Sombras, y nada, ya tenía todas las estructuras armadas, igual él no empezó con Sombras, sino que empezó con un grupo más anteriormente, que era el primer grupo que estuvo hoy, que se llama Mermelada, o más del barrio. Exacto, fue un grupo más barriado, no era tan bancado como grupo. sí, sí, Bueno, Chinito querido, para despedirnos te pido que por favor se invites nuevamente a la sociedad neuquina para tu próximo show. Invito a toda la gente de Neuquén Capital a la Morocha Disco, que vamos a estar el 12 de octubre en la fiesta de Cuarteto y Cumbia, así que ya saben, Cuarteto y Cumbia, va a estar el chino Agostini sonando en vivo, y que se acumbia siempre, papá, olvidate. Chino, gracias, gracias por tu tiempo, y saludo a vos, y en tu nombre a todos los músicos y los representantes, como bien decías vos, y en especial a tu padre. Dale, dale, gracias hermano, y muchas gracias a toda la gente de Junín de los Andes, y gracias por tu espacio también, muchas gracias, hasta ahora.